Hola, licenciada María Liz Agüero. Hoy quiero hablarte sobre las cadenas globales de valor o la CGB. La CGB es una de las características más importantes de la economía mundial. Un ejemplo práctico de la CGB es la producción de teléfonos celulares, en donde distintos componentes se producen en distintos países, muchas veces lejos de donde va a ser comercializado. Para entender el impacto de las cadenas globales de valor coordinadas por las multinacionales, es importante mencionar que estas representan el 80% del comercio mundial. La participación de los países en las cadenas globales de valor contribuye a un crecimiento económico a través de cuatro mecanismos principales. La primera forma es que la participación de los países en las cadenas globales de valor contribuye a un aumento de productividad. Un país puede desarrollar toda una industria sin necesidad de contar con toda la cadena de suministro hasta terminar el producto final. Segundo, la eficiencia y la especialización, que son características de la CGB, aumenta la productividad. Esto permite a que los países puedan exportar productos con mayor valor agregado. Tercero, la CGB tiene un impacto positivo en el empleo, porque crea más puestos de trabajo con mejores salarios. Cuarto, la participación de la CGB aumenta la modernización de las industrias. Y acordate, si quieres participar de este gran crecimiento económico, tu oportunidad para contactar con estas multinacionales son las ferias internacionales. Aquí en SAM te vamos a seguir contando más sobre cómo internacionalizar tu emprendimiento y también te vamos a contar sobre las próximas ferias internacionales y misiones comerciales en la que participará Paraguay. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. La Feria Internacional de la Agricultura en Francia, más conocida por sus siglas en francés como CIMA, abrirá sus puertas el próximo año, del 24 al 28 de febrero, y está abierta la inscripción para las empresas paraguayas que deseen explorar nuevas oportunidades en este escenario de negocios. La Feria CIMA es conocida como un facilitador de contactos. En un momento de grandes retos para el sector, este evento ha optado por un enfoque práctico. Se posicionará como una herramienta de conexión entre todos los protagonistas del sector, con numerosos encuentros programados entre expositores y concesionarios de todo el mundo, y reunirá a los profesionales del mundo agrícola, expositores, instituciones y operadores del sector privado. Otro objetivo es promover un uso más amplio de la mecanización agrícola sostenible en los países en vías de desarrollo. Para la edición 2019, ya están registradas más de 1.500 empresas expositoras de distintas partes del mundo y más de 250.000 compradores de 135 países. Por ello, CIMA París tendrá un importante impacto económico. En los stands se podrá ver las últimas novedades en productos del sector agrario, así como lo último en tecnología, como equipamientos basados en la inteligencia competitiva o la aplicación de drones para controlar el campo. Las empresas paraguayas que ya participaron de las ediciones anteriores aseguran que la muestra les permitió consolidarse en un gran espacio de intercambio, también la generación de negocios y el networking en el sector. La Feria CIMA se dirige a todo tipo de agricultura, independientemente del tamaño o la clase de cultivo. CIMA París también brinda la posibilidad de visitar exposiciones agrícolas locales para ofrecer a los visitantes una visión de la agricultura francesa que ilustra la determinación de todo sector dedicado a innovar para diferenciarse. Contactanos en nuestras redes sociales para conocer más sobre las próximas ferias internacionales y misiones comerciales en las que participará Paraguay. Un niño de cada cuatro alumnos paraguayos padece de bullying. Cuatro niñas son abusadas por cada día. También hay que desmitificar eso de que el abuso es solamente cuando existe un contacto. 17% de las muertes maternas se producen en adolescentes. Estas son las razones que nos motivan a hacer este programa. ¡Ahí está churro! Y en el clásico ni te cuento. Pero acordate Roque antes de jugar en el clásico tenemos que jugar por teletón. No me olvido. Hoy mismo voy a hacer pasar por...